Hoy en Fashion TV hablamos de moda con una de las diseñadoras más talentosas de nuestro país a la que admiro desde que empecé a indagar de moda y es un honor realmente compartir esta tarde contigo. Malou Richardi, ¿cómo estás? Bien, estoy súper bien y te agradezco tus palabras. Pero es cierto, te lo digo de corazón. Desde que empecé a saber que era moda en nuestro país, cómo se construía, cómo se creaba, estabas vos ahí llevando la bandera de nuestro país con mucha valentía porque nunca tuviste miedo de ser transgresora, Malou. No sé si transgresora, yo no diría transgresora, sino simplemente siempre eso, me dejo guiar por mis gustos, por mis instintos. No tengo en cuenta el país en el que estoy o qué es lo que gusta realmente la gente. Realmente soy poco comercial. ¿Y en tu proceso creativo dejás que alguien interfiera? O sea, nadie, sos vos y lo que estás creando. Sí, sí, sí. Ahora, cuando hacía producciones de desfiles y producciones de moda, producciones fotográficas o para la tele, tenía a mis dos ayudantes, porque incondicionales, ¿verdad? Trabajábamos entre las tres. O cuando Carla tenía que hacer alguna de esas cosas, la ayudábamos yo y Fiorella. Yo, tus dos nenas. Mis dos nenas. Malou, ¿cómo descubriste que querías dedicarte a esto? ¿Qué estará tu pasión? Y desde muy chica me gustó todo lo visual, siempre me atrajo. Y estudié pintura, dibujo y me encantaba. Tal es así que cuando me casé, yo todavía no trabajaba en eso. Me casé y después yo empecé que quería justamente trabajar en eso. Y mi marido se oponía, ¿verdad? No quería, no quería que trabajes. Pero después, como tanto insistí, me dijo, bueno. Te dio el vuelo. Hace, sí. Pero yo digo que él también pensó que iba a ser algo transitorio. ¿Cómo te inspiras? ¿Cuál es tu proceso? Todo. Te mentiría si dijera que es un tema en especial. El cine, libros, libros de fotografía. O sea, inclusive gente de la calle. Así que le veo desproducida de una forma que a otro pizano le llame la atención, viste. Y a mí sí, algunos detalles. Ahora, por ahí acá, eso no se da tanto. Porque la gente es muy, ahora está como transgrediendo. Pero es muy temerosa a la crítica, al que dirán. Entonces, muchas veces no hace caso al mandato de lo que ella realmente quiere. Entonces, no ves gente así que te inspire mucho. Ahora, si vos estás en otro país que es mucho más liberal, que hay más diversidad en todos los sentidos. Vos bastas con que te sientes en una cafetería, ponele. Y la gente que ves pasar son de lo más diversa. Y siempre esas personas acá extraes algo que te gusta. Sí, 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 sí. Y después, lógico que le das tu impronta y haces que sea contemporáneo, ¿verdad? ¿Y cómo haces? ¿Dibujas primero? ¿Cuándo empiezas algo ya sabes cómo va a terminar? No, no, no. Yo ya sé cómo se va a terminar. Ahora, yo creo mucho sobre manequí. Sobre manequí. Armo toda la ropa. Ahora, yo personalmente armo hasta el último detalle, ¿verdad? Y las costureras llevan a cabo lo que yo les indico, ¿verdad?